¿Qué es una expresión algebraica? Si alguna vez nos comunicáramos con extraterrestres, el primer lenguaje que usaríamos sería el álgebra. Porque es el único lenguaje universal. Bueno, aparte de la música, ¿no? ¿Creéis que los extraterrestres harían música o no? Pero es que los signos son distintos para los dos. Sin embargo, tanto las notas musicales como los números, aunque los signos sean distintos, las cantidades no. Por ejemplo, yo puedo decir, expresar el número 3 como 3 notas. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. 3. Un 4. Espacio. 4. Pi, 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 pi. Y así ir transfiriendo información a los extraterrestres. Cuando empezaran a entender el lenguaje natural, que pasaría tiempo, digo yo, tendríamos que hacer otras cosas. Como usar la X. Las expresiones algebraicas son las expresiones matemáticas en las que no conocemos alguno de los números y las sustituimos por X. Por ejemplo, si yo digo, la edad de Susana, por ejemplo, no la sé. Y la represento como una X. Y a partir de ahí empiezan a decirte expresiones. Por ejemplo, el siguiente de un número, ¿cuál es? El número es X. X más 1. Lucas, ¿estás aquí o no? Esto es tuyo. Esto es para ti. Esto es el principio de álgebra. Yo estoy intentando estudiarme... Vale, vale. Vale, vale. El siguiente de un número. X más 1. El anterior. La mitad. Es lo mismo. Un medio de X que X partido 2. El doble. Un número por sí mismo. Eso sí. X por X. Que es X cuadrado. El producto de un número y su siguiente. No escucho. El producto de un número y su siguiente. ¿Qué significa el producto? Multiplicar. Un número por su siguiente. Raíz de X te pondrían raíz de X. Raíz de un número. Vamos a avanzar un poquito. Cosas más divertidas. ¿Tú te imaginas que a Brad Pitt, mientras está rodando una película, llegara a alguien y le preguntara? Oye, Brad, dame un autógrafo. ¿A que no lo ves? Pues yo soy más importante que Brad Pitt. Un número par. No. 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 2X es un número par. Porque valga lo que valga X, 2 por X es par. Si X es 1, 2 por 1, 2 par. Si X es 2, 2 por 2, 4 par. Número par. Un número impar. 2X más 1. Si X es 1, vale 2 por 1, 2 más 1, 3. Que es impar. Si X vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Que es impar. También podría poner 2X menos 1. Ese también es impar. ¿Otro? ¿Otro? No. Ese ya es uno cualquiera. La suma de dos números. X más Y. No sé cuál es un número. Si fuera la suma de un número y su siguiente, sí sería así. One moment. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se os ocurre algo? Algo más imaginativo. El 70% de un número. ¡Chan, chan! ¿Cómo es eso? Muy bien. El 70% es 70 partido 100, que es 0,7. El 70% de un número es 0,7 por X. Un número menos su mitad. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien. Pues ahora voy a dar unas ojitas para que sigáis practicando. Y no es tal, vamos a dar las ojitas para que sigamos.